¿Qué tal, queridos amigos? Así como va la Cuarta Transformación, va también el desarrollo de las actividades en el Popocatépetl. Le preguntaron hace un rato al presidente de la República si no había que tomar medidas para proteger a la población que circunda a este hermoso volcán mexicano, que ahora se ha puesto bravo, como se está poniendo brava también la población respecto a esa miseria de Cuarta Transformación. Y el presidente contestó que los que viven allí ya saben cómo se comporta el popo, que no se alarman, que saben perfectamente bien que cuando está en fase amarilla, es decir, la fase 3, que es la que ahora se registra, no es motivo de alarma, porque así es el popo. que hace erupciones, así dijo, constantemente. No son fumarolas ya, no son ningún tipo de amenaza para la población, salvo que está ya cayendo consecuencias. Por ejemplo, pues se está perdiendo mucho dinero por el cierre de los aeropuertos de la Ciudad de México, bueno, por el aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez, porque el otro, de cualquier manera, está semivacío, como ya lo hemos constatado. El Felipe Ángel, que tanto dinero nos costó y que tan poca utilidad nos ha entregado. Y, por cierto, de las emulsiones del Popocatépetl, que no erupciones, vamos a pasar a las expropiaciones de la Cuarta Transformación. El pobre diablo este tabasqueño secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que pretende ser candidato a la presidencia, ha dicho, entre otras cosas, que no hubo expropiación de Ferrosur, sino que simple y sencillamente hubo una ocupación, ocupación provisional. Se necesita ser verdaderamente imbécil, pues es la única forma en que puedo definirlo, para pretender creer y hacer creer a la población que si ya el trazo del famoso proyecto del Tres del Istmo va a pasar por las tierras expropiadas, esto pueda ser una ocupación provisional. No creo que tenga tan poco cerebro, tan débiles neuronas grises, como para pensar que va a ser una ocupación provisional cuando ya está el trazado del tren Istmo, pasando del Istmo de Tehuantepec, pasando por allí. Esto es patético. Y que lo diga el funcionario, que como secretario de Gobernación, tiene mayor responsabilidad en el área de seguridad nacional, porque resulta que las obras quieren ahora, el presidente de la República, convertirlas en temas de seguridad nacional, cosa que la Corte rechaza. y el pleito entre la Corte y el Ejecutivo Federal continúan escalando dramáticamente. Ya no saben qué hacer. El señor este de Veracruz, Cuiclában García, gobernador de la entidad, al que apoyamos en el sentido de que señalamos en un momento dado que había sido objeto de un fraude electoral promovido por Miguel Ángel Yunes, uno de los más grandes sinvergüenzas que ha dado el país. Pensamos que Miguel Ángel Yunes había sido víctima de un fraude, pero a pesar de eso, volvió a competir después de que terminó el periodo de Yunes, de dos años nada más afortunadamente, y ganó las elecciones. Qué equivocado estaba yo acerca de este personaje. Es un esbirro, un individuo que promociona las manifestaciones obscenas, no se puede llamarla de otra manera, allá frente al edificio local de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el poder fundamental dentro del Poder Judicial. Él mandó a agredir a reporteros, como lo decíamos el día de ayer, y ha mandado también a mantener el sitio en la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué lo hace? Porque se lo ordena el presidente, claro. Y entonces el presidente hoy en la mañanera se dio a felicitar y a manifestarle su apoyo claro al señor Juitláhuac García. Cada vez que se descubre que un funcionario o un gobernador de la 4T morenista se atreve a actuar siguiendo las instrucciones del presidente de la República, me imagino, en contra de la legalidad, de la constitución, de la autonomía entre los poderes de la Unión en este caso, el presidente apaña, cubre de elogios, rodea de afecto a quienes defienden su postura, la postura del presidente. Esto ya es claramente un régimen fascista, un régimen en donde la suprema voluntad impone la suya a todos los demás, impone todas las cosas, maneja a sus gobernadores como maneja a sus corcholatas. Ya no se le podrá decir a los gobernadores como tal, sino también pequeños mandatarios estatales que están siempre buscando la manera de quedar bien con el presidente. Es lo único que parece importarles. Y así el presidente los premia. Los premia, pues permitiéndoles hacer obras tan absurdas como lo que está pasando en Chiapas, que quieren sencillamente hacer unos puentes a costa de 2.300 millones de pesos en donde no se necesita y en la entidad más pobre de México. O bien, lo que decíamos también hace unos días, en Tlaxcala hacer un tren, autotren que va a viajar de la Ciudad de México a Tlaxcala con 31 pasajeros en cada vagón y van a ser tres vagones, pues resulta que va a costar 4.000 millones de pesos y va al Estado con menos territorio del país. Pero eso no es importante. Lo importante es la derrama brutal de dinero que se está dando para tratar de hacerle creer a la gente en una propaganda insana, inmoral, inmunda que el presidente está cumpliendo sus deberes. Al presidente le queda ya menos de un año y medio en el poder. Le queda poco por hacer si se trata de hacer una lista de posibilidades de desarrollo. Él se ampara diciendo que hemos logrado tener un superpeso, un superpeso que está en el vaivén de los movimientos en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos, cuya moneda es la que hace depender al peso de su estabilidad. Lógicamente, si bien una recesión en los Estados Unidos, como muchos esperan, la economía mexicana se tambalea y esto provocaría desde luego una amarga situación financiera para el país. Y entonces se desbaratarían todas las posibilidades de desarrollo hacia el futuro. Esto no lo dicen, pero está en boca de los que conocen, de los economistas, de los verdaderamente ilustrados en el tema. Yo soy abogado, pero algo me pegaron ahí en cuanto a la economía. Tuve oportunidad de escuchar a varios premios Nobel en La Habana en 2002 en presencia de Fidel Castro todavía. Y ahí fue donde yo tuve la impresión de que México no estaba actuando bien porque no colocaba reservas en diversas monedas, sino que insistía en apostar solo al dólar. Y esto es lo que como consecuencia será evidente que si el dólar baja, el peso también va a devastarse. No hay nada que pueda salvar a López Obrador del juicio brutal de la historia. No hay nada que pueda hacerse ya para salvar la pobre y miserable historia de la Cuarta Transformación. Pero para ello es necesario que Morena sea derrotada. Y yo apuesto por ello. Lo siento si a alguien le molestan mis palabras, pero no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía. Con cero cobardía.